hey qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador el día de hoy me encuentro por acá en el área del departamento de usulután pero más específico en el bypass porque precisamente acá atrás está construyendo lo que va a ser prácticamente el centro comercial más grande de usulután un nuevo centro comercial pues que hasta cierto punto está dando a conocer está dando entender que la situación está cambiando acá en esta ciudad del oriente del salvador y precisamente pues acá estamos observando parte de las láminas que han colocado precisamente pues porque atrás se está construyendo este centro comercial que según estamos observando por allá pues se ubica o más bien se llama mal el sol se llama este centro comercial es prácticamente ese el nombre que va a llevar y sobre todo porque se ubica también en un área bastante concurrida pues acá es el bypass de usulután por si no me conoces yo soy isaías aparicio y te invito a que me acompañes a esta nueva aventura llegar a este centro comercial no será un trabajo difícil basta con ubicarnos con el bypass de usulután entre los redondeles de la montañita y la calle hacia santa elena para que a lo lejos observemos lo que está haciendo en estos momentos la construcción del centro comercial mal del sol y lo que en los próximos días será una estructura seguramente muy vistosa y sobre todo concurrida no obstante he decidido grabar este tramo desde el sector de la montañita hasta donde se está construyendo el centro comercial pero antes de continuar con este vídeo te invito a que si eres nuevo pueda suscribirte a este canal y actives la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder más vídeos como este recorriendo el salvador básicamente mis amigos esta es la novedad en usulután y no es para menos ya que con esto se busca además de aumentar los niveles de comercio en esta zona contribuir hasta cierto punto a la generación de empleos ya que muy seguramente serán muchas las personas quienes se encargarán de darle vida a este centro comercial si se han dado cuenta lo que es muy notable es que poco a poco este sector del bypass va poblándose cada vez más se va viendo más urbanizado más dinámico y sobre todo más movido allá al fondo mis amigos estamos observando ya la construcción del centro comercial en los próximos minutos veremos algunas imágenes aéreas para tener una idea más amplia de las dimensiones que tendrá este centro comercial no olvides que si te está gustando este vídeo puedes dejar tu like aquí abajo vamos acercándonos ya y es evidente que los trabajos siguen avanzando y el tiempo para que sea inaugurado va reduciéndose vamos en estos momentos a tener la perspectiva aérea del centro comercial antes que nada reconfirmándoles el nombre se llamará moldel sol aunque específicamente estará ubicado en el municipio de santa maría al nombre se le agregará usulután siendo así moldel sol usulután según la ficha técnica de este proyecto el centro comercial contará con una gasolinera y 44 locales comerciales generando desarrollo y sobre todo teniendo un impacto directo a la economía de la zona oriental del país hasta el momento se estima que proporcionará 250 empleos directos que beneficiarán de forma directa a los pobladores de santa maría y sus alrededores la ubicación a nivel general podemos decir que es en un punto estratégico debido a que con el pasar del tiempo el bypass de usulután se ha vuelto más transitado además la cercanía de varios municipios contribuirá a su concurrencia entre ellos podemos mencionar ereweikín santa helena santa maría y hasta la cabecera departamental usulután algunos otros que se encuentran a una distancia intermedia pueden ser concepción batres el tránsito san jorge y san rafael oriente con este proyecto usulután vuelve a alumbrar porque si recordamos actualmente el único centro comercial que posee es el de la puerta de oriente ubicado a un costado de la carretera litoral prácticamente en la parte urbana de la ciudad pero este centro comercial viene a dinamizar la economía local la generación de empleo y sobre todo la versatilidad de establecimientos comerciales además de ello de que muy seguramente la infraestructura del bypass será remodelada la plusvalía de los inmuebles cercanos aumentarán su valor debo comentarles que este es un proyecto que se tenía contemplado desde hace ya varios meses tanto así que de experiencia propia les cuento que hace algunas semanas me encontraba realizando algunas diligencias en el centro de usulután y participe en una de las encuestas o estudios de factibilidad que andaban haciendo en la población civil para recopilar datos e información para este proyecto por lo que con mucha seguridad les podría decir que este proyecto como tal ha tenido que pasar por un riguroso proceso de evaluación y análisis algo que debo comentarles con respecto a lo urbanizado que está este sector que a una escasa distancia del centro comercial hoy por hoy se encuentra instalada una residencial privada relativamente nueva que no tiene más de dos años de haber sido inaugurada por lo que eso también nos indica sobre los cambios que está teniendo esta zona de usulután desde la perspectiva aérea podemos observar que los trabajos a pesar de que no son muy notorios a simple vista a nivel de tierra van avanzando de una forma bastante rápida vemos como ya se van anotando algunas de las paredes en la parte norte de las que conformarán los locales comerciales así como la adecuación de los espacios según la información que he consultado en el salvador ya se cuenta con un centro comercial de esta línea este está ubicado en chalatenango más específicamente en tejutla por lo que este acá en usulután vendría siendo el segundo en todo el territorio nacional habrá que ver cómo va evolucionando la construcción y sobre todo cómo se verá ya cuando esté terminado les comento que acá en el salvador en grande trataremos de ir observando los avances significativos que se vayan dando pero para que no te lo pierdas debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que se publique un vídeo nuevo mis amigos y es así como llegamos al final de nuestro vídeo en el que hemos conocido el lugar y la ubicación de donde se está construyendo el centro comercial más grande de usulután espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.